Música Mirando siempre el beneficio De aquellos hermanos Que se encuentran estancados Dos de entrada y un fin Al que está caído Y por el lazo al cuello Al que ha defendido Y a cruzar con el dedo Al que está herido Tira la bala de unida Tira la pierna que dañada Tira el lágrimo que hace Sangrar la sedida Y ofrécele a tu hermano Aceite y vender sus heridas San Maritano San Maritano Necesitamos el recuerdo cristiano San Maritano San Maritano Necesitamos el recuerdo cristiano No se trata de unir Al que está caído Y por el lazo al cuello Al que ha defendido Y a cruzar con el dedo Al que está herido San Maritano Tira la bala de unida Tira la pierna que dañada Tira el lágrimo que hace Sangrar la sedida Y ofrécele a tu hermano A baile y vender sus heridas San Maritano San Maritano San Maritano Necesitamos el recuerdo cristiano San Maritano San Maritano San Maritano San Maritano Necesitamos el recuerdo cristiano San Maritano 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 San Maritano